¿En el desierto? No, 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 no. Mejor en la playa. ¿Y si lo pongo en mitad de un lago? Definitivamente en la montaña. ¿Te gustaría montar un hotel y no sabes cómo? Si este es tu caso y trabajas en la hostelería, entra en www.contigocampus.es y apúntate al curso de desarrollo del negocio hotelero.